Perdió en el primer gol. Cuidado, va a venir el tiro, cerrado, lazo. De nuevo, de nuevo, de nuevo lo mismo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del pedacito del cielo! ¡Gol! Jordana Santiago, el 32 del Garcilaso, que pone el tercero para sus colores y el tercero con su firma. Esto es preocupante porque esto se trabaja en la semana. ¿Quién se encargaba de Jordana? ¿Era Arias el que lo tenía que tomar? No tomaba, lo tomó mal siempre en los corners, en los tiros de esquina. Y Jordana cabeceó siempre libre. Y acabó, la mandó a guardar con toda la tranquilidad del mundo. Como Pedro por su casa, ni siquiera lo molestaron. Y entonces se hace la diferencia ahora sí mucho más amplia.